Amigos, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en la tercera entrega de Noticias. Empezamos con los titulares. Noticiero Ciudadano El presidente de la República, Lenín Moreno, constató la situación de la educación media y superior. Conozca el plan del Ministerio de Educación para atraer docentes de angloparlantes del exterior. Ecuador se suma a las naciones a nivel global que implementan el protocolo de Nagoya. Y en lo internacional, nuevas redadas del ejército y la policía en las favelas de Río. Iniciamos. La postulación para las becas de Loyal Faro se realizará hasta el mes de noviembre. Para este periodo, el número de becas aumentó a más de 3 mil. Hasta el 30 de noviembre, los interesados en adquirir una beca de Loyal Faro podrán postularse a este programa destinado a personas con alta vulnerabilidad socioeconómica y a grupos prioritarios que han sido históricamente excluidos o discriminados. De acuerdo a la subsecretaria Jimena Ponce, para este periodo aumentará el número de becas de Loyal Faro, pasando de 2 mil 142 en 2016 a 3 mil 750. Asimismo, se duplicó el monto asignado, de la mitad de un salario mínimo a un salario mínimo completo. Cada una de las personas tiene que registrar en qué rubros estaría aplicando de las becas de Loyal Faro, si es por personas con discapacidad o madres de familia o con vulnerabilidad económica, y de acuerdo a eso, pues, presentar los requisitos. Esto se lo hace de una manera muy simple, a través del sitio web de la Cenecit, www.educacionsuperior.gov.es, en donde pueden ver los requisitos, se llama, el ícono es el becas de Loyal Faro, cliquean en el ícono y entran al sitio de los requisitos. Les digo, básicamente es estar en goce de derechos de ciudadanía y tener el cupo en la universidad. Para la nueva convocatoria 2017, se considerarán aspectos de género y de migración. En este caso, Jimena Ponce destacó que existe una política de acción afirmativa hacia las mujeres. Pero hay una incorporación muy interesante de criterio de género, de una política de género, para mujeres, madres de hogar, para mujeres que han sido madres adolescentes, por ejemplo, que siempre significa un impacto en su vida y que después causan un rezago en la admisión, en el ingreso y la permanencia en la educación superior. Para mujeres que han sido víctimas de violencia familiar, para mujeres también o hijos e hijas de mujeres víctimas de femicidio. Es decir, hay un componente muy importante de política de acción afirmativa hacia mujeres. A este beneficio también podrán acceder los deportistas de alto rendimiento, personas con discapacidad, la población con autodefinición transgénero, transsexuales e intersex, víctimas de violación de género, personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades, migrantes retornados, entre otros. Esta duplicación del número de becas es un beneficio total para el país, permite además que estas poblaciones que han estado en situación de exclusión puedan incorporarse. Hemos incorporado también, por ejemplo, migrantes, la población ecuatoriana que ha regresado al país en los últimos cinco años y que no han tenido posibilidades de incorporarse a la universidad por condiciones económicas. Otra de las reformas incluye a los jóvenes que requieren desplazarse para estudiar. Para ello, la CNSID cubrirá hasta 70 dólares por periodo académico, mientras que los estudiantes de la provincia de Galápagos recibirán hasta 195 dólares de manera anual. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Con el inicio del año lectivo Sierra Amazonía 2017-2018, se activa la segunda edición del programa Time to Teach, un plan del Ministerio de Educación para atraer docentes angloparlantes del exterior a fin de cubrir el déficit existente a nivel nacional. Gracias al programa Time to Teach, se incorporarán 450 maestros angloparlantes al inicio del año lectivo Sierra Amazonía 2017-2018. Estos profesores serán distribuidos priorizando las instituciones con más de mil alumnos y en los niveles iniciales de educación general básica para crear bases fuertes en el idioma inglés desde edades tempranas. Los docentes angloparlantes que se vincularán en los planteles educativos realizarán actividades de apoyo en las áreas de inglés y formarán grupos de estudios de docentes para mejorar habilidades y el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas. El programa Time to Teach ha sido difundido a nivel mundial a través de instituciones de educación superior, embajadas y organizaciones dedicadas a la ejecución de proyectos similares en otros países. Y su implementación en el país nace del acuerdo ministerial el pasado 17 de febrero de 2016. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El presidente Lenín Moreno en su espacio de rendición de cuentas, el gobierno informa, aseguró que no se permitirá que se viole la soberanía marítima por parte de una flota pesquera extranjera. Además se refirió a otros temas de coyuntura nacional. Durante su informe semanal, el presidente de la República, Lenín Moreno, aseguró que hará respetar la soberanía marítima ecuatoriana, en referencia a un barco con bandera china encontrado operando en los límites de la zona económica exclusiva de las Islas Galápagos. La pesca en las proximidades de la zona económica exclusiva de Ecuador afecta a las especies migratorias y es un crimen, no solo contra el ecosistema de Galápagos, sino contra todo el planeta. Todos, todos estamos indignados. Además, el jefe de Estado indicó que se fortalecerá la capacidad operativa de la Fuerza Naval para controlar de manera efectiva la incursión de embarcaciones en el espacio marítimo. Estamos fortaleciendo de manera decidida y urgente las capacidades operativas de nuestra Armada para que puedan enfrentar estas amenazas. No vamos a permitir que violen nuestra soberanía marítima. Asimismo, enfatizó que se ha presentado una protesta formal al gobierno de China por la presencia de una flota pesquera de ese país en aguas ecuatorianas. Y dispuesto a la canciller que realice todas las gestiones jurídicas y diplomáticas para que ni esta ni ninguna otra flota pesquera atente contra nuestra riqueza. Cualquier nave o flota que pesque ilegalmente en nuestro mar territorial será inmediatamente detenida como ya procedimos con una la semana pasada. Entre otros temas, el presidente Lenín Moreno anunció que esta semana presentará un proyecto de ley orgánica integral contra la violencia de género. Acudiré personalmente a la Asamblea Nacional para presentar el proyecto de ley orgánica integral contra la violencia de género. Como lo he dicho varias veces, este es un tema de alta prioridad para mi gobierno. Con respecto a la refinería de Esmeraldas, el jefe de Estado señaló que brindará todo el apoyo a la Comisión de Asambleístas de Alianza País, que realizará una visita a este lugar tras el anuncio del ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, de que esta enfrenta una situación crítica. Finalizamos el diagnóstico del sector hidrocarburos y estamos listos para avanzar en su fortalecimiento en beneficio de todos. Felicito a la Asamblea Nacional por su deseo y decisión de conocer de cerca el tema de la refinería. Dispuse al ministro de Hidrocarburos que le brinde todas las facilidades, así como la información que requieran las y los asambleístas. Es bueno que trabajemos juntos por el bien común. Por otro lado, el primer mandatario indicó que pidió a los ministerios que se priorice la generación de empleo en sus programas de trabajo. Si algo necesitamos es eso, empleo, 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 trabajo, trabajo, trabajo. Por eso me dijeron, para eso estoy aquí. Sobre el mismo tema informó que se han logrado acuerdos con diversas organizaciones del sector financiero de la economía popular y solidaria, el cual agrupa a unos 6 millones de socios. Además, señaló que gracias a los convenios con el sector financiero privado se podrán abrir más oportunidades laborales. La economía popular y solidaria y la banca privada son fundamentales para sostener la dolarización, la generación de empleo y mayor crecimiento económico. Haremos públicos estos acuerdos para que todos los conozcan. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Ecuador se suma a las naciones a nivel global que implementan el protocolo de Nagoya. En el siguiente reportaje le contamos de qué se trata. Con el objetivo de apoyar la implementación efectiva del protocolo de Nagoya para la generación de conocimientos, recursos y aprovechamiento sostenible de la naturaleza, se presentó oficialmente el proyecto global acceso a los recursos genéticos y distribución equitativa de los beneficios ADB. Este proyecto será liderado hasta el 2019 por el Ministerio del Ambiente, con el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y con recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Porque la bioeconomía que estamos proponiendo y promulgando por todo lado desde el Ministerio del Ambiente se basa en, parte de esto se basa en la forma en que podamos manejar nuestros recursos genéticos con biotecnología y con otros temas. Y para eso necesitábamos tener un marco legal nacional y un marco legal internacional. Por eso nos viene muy bien la ratificación del protocolo de Nagoya. La ratificación del protocolo de Nagoya representa un hito para el Ecuador, luego de su aprobación en el Pleno de la Asamblea el pasado 15 de agosto. En este contexto el proyecto que fue presentado es una de las piezas fundamentales en la bioeconomía, pues propicia la participación activa de las comunidades para que compartan sus conocimientos para la investigación de los recursos naturales que son parte de sus territorios. Es importante que fortalezcamos el diálogo principalmente con los pueblos indígenas, demostrándoles a ellos la importancia que tiene el protocolo de Nagoya para precisamente la defensa de sus conocimientos tradicionales. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, y el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, YEPI, formarán parte de este proyecto que impulsará la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y fortalecer las alianzas estratégicas. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Es momento de hacer una primera pausa, quédese con nosotros. Al regresar le contaremos sobre los aportes ciudadanos que se han dado en las mesas de diálogo en torno al hábitat y vivienda. Inicio de Espacio Promocional ¿Qué tal, amigas? Amigos, acompáñenos este martes 22 de agosto a Ecuador No Para. Analizaremos junto a Gabriela Rivadeneira, secretaria ejecutiva del Movimiento Alianza País, la coyuntura política que vive el Ecuador y la agenda que lleva adelante la Asamblea Nacional. Nosotros hemos vivido 10 años con una gobernabilidad adecuada, que mantuvo una estabilidad política, una estabilidad económica. Insisto, hay que ampliar esa base social. Y el diálogo es justamente la herramienta que tenemos al alcance para ampliar esa base social. No se lo pierda, Ecuador No Para este martes 22 de agosto a las 21 horas con 30 minutos por Tele Ciudadana y www.andes.info.es Esta semana en Construyendo Igualdad abordaremos el tema Derechos de las Personas Sordas y la Interpretación de Lengua de Señas Contaremos con la participación de la Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador y la Asociación Nacional de Intérpretes No se lo pierda, miércoles, 20 horas porque la discapacidad es parte de la diversidad Construyendo Igualdad por Tele Ciudadana La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos en sus montañas en sus costas en su Amazonía o en sus experiencias únicas su belleza está en tu alegría así convertimos al Ecuador en potencia turística porque su belleza está en la gente Guayaquil ¡Bienvenido! 97.7 Te damos la bienvenida a la señal de Ciudadana FM Ciudadana FM La radio de todos La radio de todos Guayaquileño Madera de Guerrero Muy franco, muy valiente Jamás siente el temor Tú eres quien hace la diferencia La seguridad del peatón es lo más importante Elijamos siempre el camino del respeto Fin de espacio promocional Continuamos con la información Ciudadanos aportan a la construcción de políticas públicas a través de la mesa de diálogo en torno al hábitat y vivienda Veamos más en la siguiente nota Las organizaciones sociales, líderes barriales y consejos sectoriales de varias provincias del país fueron los protagonistas de la mesa de diálogo nacional que lideró el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda Midubi en torno a los temas de hábitat y vivienda A criterio de la ministra María Alejandra Vicuña estas mesas de diálogo incentivan a que la ciudadanía genere iniciativas y propuestas para fortalecer la política pública Nada para ustedes sin ustedes Este es un reflejo de lo que se pretende y de lo que debe ser una práctica permanente en el ejercicio de las acciones que se toman en las distintas entidades del Estado La organización comunitaria es fundamental para los objetivos de construir una nueva agenda urbana en donde el hábitat la construcción de hábitat la construcción de comunidades del buen vivir sea ese elemento articulador de todos los sectores Las mesas de diálogo nacional giraron en torno a los siguientes temas registro y legalización de organizaciones barriales hábitat y ordenamiento territorial y participación ciudadana y política pública Héctor Carrillo, quien participó de la plenaria afirmó que este espacio invita a la ciudadanía a presentar una serie de conclusiones en favor a generar políticas públicas más integrales Para nosotros ha sido de vital importancia las mesas de diálogo porque ahí sabemos conocemos las necesidades de los diferentes barrios Estamos seguros que con la participación de las autoridades la ministra, el pueblo buscaremos la mejor solución para todos los barrios Entre las conclusiones de esta mesa de diálogo se puede destacar la petición de los participantes de fortalecer las relaciones interinstitucionales para que exista un proyecto integral y se visibilice un cambio cultural Asimismo, las poblaciones étnicas solicitaron la revisión de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión de Suelo para que se construyan viviendas de acuerdo a su pertinencia cultural Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano La interculturalidad y los derechos humanos fueron debatidos durante la séptima mesa de diálogos para la construcción de agenda política exterior que se desarrolló en Esmeraldas Este proceso finalizará el 31 de agosto con la última mesa de diálogo en Manta Con éxito culminó la séptima mesa de diálogos para la construcción de la agenda de política exterior 2017-2021 que se desarrolló en la provincia de Esmeraldas En este encuentro que contó con la participación de los representantes de los pueblos y nacionalidades del Ecuador se analizaron temas como la interculturalidad y los derechos humanos Queremos construir un nuevo paradigma de interculturalidad desde la globalidad no solamente desde la mayoría que es el pueblo mestizo o desde la minoría que serían los pueblos y nacionalidades sino desde la globalidad Para Martín Tamayo director de Derechos Humanos y Paz de Cancillería Estos espacios de participación permitirán identificar las políticas internacionales que deben desarrollar en el país en torno a la defensa de los derechos de los pueblos y nacionalidades así como los logros y retos que ha asumido el Ecuador con relación a esta temática La mesa de interculturalidad y derechos humanos tiene el objetivo de comprender cuáles son los retos y cuáles son los logros de la política exterior ecuatoriana que se van a posicionar a nivel multilateral y bilateral de una manera constructiva y participativa con la inclusión de los aportes de la sociedad civil de académicos, de artistas y es por eso que se ha decidido realizar esta mesa en Esmeraldas con el objetivo de recibir estos aportes consolidarlos e incorporarlos en la nueva agenda de política exterior Los exponentes de esta mesa fueron Olindo Nastacuaz presidente de la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana Limber Valencia músico y promotor cultural y artístico y María Luisa Hurtado coordinadora nacional de Mujeres Negras El diálogo en esta ocasión en Esmeraldas es importante para poder comprender desde un punto de vista proactivo cuáles son los retos que tiene la política exterior ecuatoriana a través de una ciudadanización de los asuntos de política exterior Este proceso que arrancó en el mes de julio concluirá con la mesa Ecuador Un Mundo Multipolar el 31 de agosto en Manta con la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana María Fernanda Espinosa En total son ocho mesas redondas en las que se abarcaron temas como Movilidad Humana Construcción de la Paz Comercio Exterior Inversiones y Desarrollo Integración Regional Diplomacia Verde Justicia Fiscal y Transnacionales e Interculturalidad y Derechos Humanos Caterina Morejón Noticiero Ciudadano Esta mañana el presidente de la República Lenín Moreno constató la situación de la educación media y superior desde la provincia de Cañar Durante su intervención el primer mandatario aseguró que la meta es que todos los jóvenes accedan a educación de calidad Este martes 22 de agosto el presidente de la República Lenín Moreno visitó las obras de construcción de los bloques A y D que forman parte de la primera etapa del campus de la Universidad Nacional de Educación UNAE que se levanta en la parroquia Javier Loyola en Azogues Tras un recorrido en las instalaciones el jefe de estado presentó un informe de la situación de la educación media y superior en el Ecuador En este contexto Fander Falconi y Augusto Barrera titulares de educación y de la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología CENESIT respectivamente presentaron un diagnóstico sobre el proceso educativo tanto en el ámbito de la educación básica y bachillerato así como en lo que corresponde a la educación superior Falconi destacó los cambios alcanzados con la revolución ciudadana en cuanto al incremento de cobertura capacitación docente y mejoramiento de infraestructura además recalcó que se fortalecerá el trabajo en las unidades educativas del milenio En el caso concreto de las unidades del milenio quiero aprovechar esta reunión para dejar bien sentado un mensaje no es que no vamos a dejar de operar las unidades educativas del milenio las vamos a sostener las vamos a mejorar y las vamos a mejorar con más pedagogía con más docentes con capacitación docente con implementación de un currículo por disciplinas con desarrollo de estrategias de aprendizaje clima escolar creación de equipos de mentoría y acompañamiento en el territorio esa es la propuesta fortalecer lo que tenemos y en todo el sistema educativo y también las unidades educativas del milenio por su parte el secretario de educación superior recalcó que bajo ningún concepto las universidades bajarán su nivel de educación como ustedes ven en este momento tenemos 59 universidades y escuelas politécnicas que están categorizadas como se plantea ahí estas hay 8 que tienen categoría A etcétera y tenemos 4 universidades emblemáticas ventajosamente hemos culminado ya el proceso de calificación y acreditación de las universidades y quiero ser totalmente enfático que jamás regresaremos a la universidad de garaje y jamás vamos a permitir desestructurar la gobernabilidad del sistema público esto quiero que quede absolutamente claro y que no haya margen de discusión además informó que se incrementará el número de becas hemos tomado la decisión ya desde este año de duplicar las becas del hoy al faro y de duplicar el monto que tenía cada uno de los becarios vamos a pasar de 1900 a casi 3700 becas y a pasar de medio salario mínimo a un salario mínimo como ustedes saben estas becas están orientadas a los más pobres el mandatario destacó que en la actualidad 7 de cada 10 estudiantes de bachillerato equivalentes al 71,53% están matriculados en una unidad educativa mientras que hace 10 años el porcentaje era de 48,39% el objetivo actual es que sean 10 de cada 10 comprometemos a garantizar esa educación inicial básica media superior especial e intercultural con calidad calidez excelencia y al alcance de todos para lograrlo no solo necesitamos chicos motivados y padres de familia comprometidos con el desarrollo de sus hijos también necesitamos infraestructuras educativas maestros educadores y pedagogos capacitados y bien remunerados muchos de los cuales seguramente saldrán de esta universidad la unae junto con ikiam yachai y uniartes forman parte del conjunto estratégico de universidades emblemáticas del gobierno nacional las mismas que tienen como finalidad mejorar la formación académica del talento humano ecuatoriano carolina díaz noticiero ciudadano ahora es momento de ver lo que sucede en el mundo en el siguiente resumen internacional parálisis en la violenta zona norte de río de janeiro la policía y el ejército brasileño realizaron el lunes una operación conjunta contra el narcotráfico en siete favelas de la ciudad unas 20 personas fueron detenidas enredadas a pesar de que el efecto sorpresa del despliegue se vio afectado por filtraciones de un soldado acusado de complicidad con los traficantes de droga ese soldado de 19 años ese soldado de 19 años fue detenido hoy por asociación criminal acusado de contribuir con alguna información alguna alerta que pudo haber sido aprovechada por las organizaciones criminales de las acciones de seguridad pública del estado se trata de la tercera operación de este tipo desde el 5 de agosto según las autoridades hubo 5 mil soldados movilizados río enfrenta una creciente violencia por enfrentamientos con traficantes de droga en lo que va del año unos 100 policías han muerto y en junio 185 oficiales fueron acusados de colaborar con bandas de narcotráfico en la primera mitad del año la segunda ciudad de brasil registró el nivel más alto de violencia desde 2009 y 15% superior al mismo periodo de 2016 los musulmanes catalanes contra el terrorismo la comunidad se ha manifestado ya en varias ocasiones desde el atentado del pasado jueves en las ramblas pero la concentración del lunes en la plaza de cataluña atrajo a más de un centenar de organizaciones islámicas y no islámicas de la región y a miles de personas el acto se celebró cerca del lugar donde se produjo el ataque terrorista hace días que nos estamos manifestando en diferentes sitios de cataluña de manera clara contra la barbarie y la sin razón pero hoy queremos decir al conjunto de la mayoría musulmana y no musulmana y en voz alta no al terrorismo no a la violencia y si a la paz hemos de trabajar todos juntos para que no vuelva a pasar para que nuestros jóvenes catalanes musulmanes no abracen ideologías perversas que no tienen justificación ni explicación y que no tienen nada que ver con el islam ni con nuestra religión también son miles y miles de personas las que pasan cada día por la icónica calle barcelonesa para rendir homenaje a las víctimas bien de esta manera concluimos gracias por su amable sintonía conmigo será hasta el día de mañana con más información que descansen una excelente noche usted está viendo tele ciudadana tu voz tu país gracias por su amable gracias por su amable Gracias por ver el video.